La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Live, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Hola, bienvenido a esta meditación guiada. Se dice que los sacerdotes del antiguo Egipto tenían los secretos del tercer ojo. Ellos conectaban con el universo a través de su tercer ojo. En esta meditación haremos un ejercicio de visualización del tercer ojo, sumamente relajante para potenciar la glándula pineal, y así tener mayor percepción del tercer ojo. Ponte cómodo. Haz tres respiraciones profundas. Relaja tu cuerpo y suelta tensiones acumuladas. Suelta. Suelta. Suelta tu cuerpo más y más. Déjate llevar por una relajación suave y deliciosa. Enfoca tu atención en la espina dorsal. Conecta con ella, con tu atención mental. Suelta. Y suelta. Suelta. Se encuentra la energía vital. Suelta. 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 A esta energía, algunos le llaman el Kundalini, es de color blanco, una energía pura y virgen. Esta energía es la que alimenta tus siete chakras y comienza en la base de la espina dorsal. Imagina ahí esta fuente de luz blanca. En su interior, fluye y fluye. Te provee energía abundante. Ahora visualiza cómo esta energía comienza a ascender lentamente, girando. Danzando alrededor de la espina dorsal, como dos pequeñas esferas alimentadas por la luz, dejando iluminada tu espina dorsal. Sube más y más lentamente. Sube más bleu. Sube, sube más. La energía sube por tu espina dorsal, pasa por tu nuca y llega hasta el tercer ojo, ubicado en el centro de tu cabeza, iluminándolo y a su vez ambos hemisferios cerebrales. Sube, sube más. Sube, sube más. Sube, sube más. Mantente tranquilo. Sube, sube más. Ahí de donde proviene la luz y la vibración. Es hermoso. Aún está cerrado, pero parece que está a punto de mostrarse. Como una flor a punto de abrir sus pétalos a la luz del sol. Obsérvalo detenidamente. Este ojo comienza a abrirse lentamente. Hasta que queda completamente abierto. Se ve radiante. Hermoso. Con una profundidad absoluta. Hay un universo dentro. Hay un universo dentro. El iris se ve radiante como nunca antes lo habías visto. Lleno. Lleno de vida. Lleno de vida. Lleno de energía. Y la pupila revela el conocimiento. Siente este ojo en tu frente. Ahora comienza a desprender una luz. Esta ilumina por encima de tu cabeza. El conocimiento y sabiduría se encuentran al atravesar el portal del tercer ojo. Este es el portal. Observa su belleza un momento. Observa su belleza un momento. Este portal es tuyo. Es parte del regalo que lleva el ser humano en su cuerpo. Es la conexión con los mundos invisibles, lugares espirituales de los cuales se obtiene conocimiento interior. Te da intuición y mayor percepción. Estimula el despertar de otras facultades espirituales. Puedes realizar este ejercicio cuando creas que lo requieras. En un momento donde necesites claridad mental. Y las respuestas llegarán. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video